¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí JeninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en la nueva serie del canal, hoy estamos en Apocalipsis World 2 y vamos a empezar recogiendo estas antorchas. ¿Qué ofre de bonificación y empezamos en la nieve? Un Tubetransport, Mediocre Saingot, o una espadita. Un hacha, un pico y maderica. Pues empecemos quitando esto. Aquí tenemos esto, posiblemente en la Casa Laga, en esa montaña o en esa de allí. Así que empecemos picando. Bueno, más bien talando. Y talemos esto, crearemos, pues en un principio, la Casa de Madera. No sé si llegaré a hacerla de piedra. Igual, sí. Es que no lo sé. A ciencia cierta no os puedo decir si la voy a hacer de piedra. Y tenemos comida. ¿Y los filetes? ¿Suelen soltar filetes? Aquí sí. ¡Uh! Estaban aquí. Seis. Vamos. Te doy un empujón. Bien, 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 bien. Ya tenemos bastante comida. Qué narices. Eso no me interesaba tenerlo ahora mismo. Después de Apocalipsis World, la serie que me gustaría traer es igual una de Pixel Mom. Me gustaría traer una, sí. Vamos a ver. Tengo 12 de estos. Mesa de Crafting. Bien. Perímetros. Todos estos van a morir, así que... Perímetro aquí. Dos, tres, cuatro, cinco... Hasta ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Vosotros quince para allá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, trece, catorce, quince. Y aquí el número que dice. Este sí que sí, ya lo voy a ir cerrando. Bien. Y... Pues por aquí... Estos van a ser básicamente los cimientos. No he encontrado ovejas, así que... Por ahora... No sé lo que pasará. Por si acaso. White Point... No, esto era así. Era así. Era así. Era así. 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 Casa. Pongo aquí como que es casa. Y si muero, volver aquí. Uy, no, 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 no. No. Vamos a cerrar este también. Si me llega la madera, claro. Me quedan tres. Sí, sí, sí. Me ha llegado de sobra. Más no me llega... Voy a poner una mesa de craft. Tengo aquí... Este cofre. Guardar todo eso. La tierra que no necesito. Eso sí, necesitaría algo de piedra. Ya vemos el primer zombi. Uy, 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 uy. Me he cedido... Porque aquí quiere venir toda la people. No me toques. ¿Dónde se ha quedado...? Señor esqueleto, ahí. Vale. 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 No me gustaría pegarme en la colleja. Mira una cabra. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a coger toda la piedra que podamos y subimos. Porque quiero craftear por lo menos un horno. Con la madera que tengo creo que es suficiente para cocinar algo. Hay que tener cuidado con las cabras que estas se comen todo. Tú les cierras un diamante y a tomar por saco el diamante. ¿Qué tal? White point. Casa. No, 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 casa sí. Esto lo he hecho ahora, pero... Va a ser la primera y última vez que lo haga. Lo más probable. Que esté al lado y tirar de white point. Me refiero. Quiero comidita. Quiero comidita. Aquí tenemos... ¡Ostras! Tú al carajo. ¡Hala al carajito! Tengo aquí dos ovejas. Uno de lana. Dos de lana. ¿Qué más? ¿Me estás comentando que solo había dos ovejas? Y me he quedado sin poder hacerme la cama. Vamos a ver. Llevamos siete. ¡A comer! Mira el ent. Cómo me molan esos bichos. Eso es un pegaso. Sí. No voy a correr, la verdad, porque... Y lo que me importa es encontrarme con una oveja. Me pondré el Damage Indicators para poder ver a los enemigos, básicamente. Porque es una cosa que me interesa bastante. Tierra, la lana, y todo esto. Me he quedado sin poder terminar los filetes, así que no pasa nada. Pongo esto por aquí. A ver. Necesitar yo necesitaría madera por un tubo. Voy a volver a esa zona. Pero no, sin antes... Que sería cuestión de hacerse una pala. Nada. Esto de gratis. Venga. Y ahora solo sería cuestión de cerrar eso y este pequeño suelo que tenemos aquí, cambiarlo por madera. Por la madera que... Podría ser de madera blanca. No sé, no sé. Ya veremos el suelo. El suelo lo voy a poner de otro color. No sé, pero pues no sé. No sé. Vamos, vamos, vamos. No quiero sorpresas. ¡Anda, mira! La hermana perdida. ¿Cómo? Que se me mata. ¡Uh! ¿He cogido la naranja? Sí, sí. Eso que me iba a dar tampoco es que me interesará mucho. ¡Perfecto! Vámonos a casa. Tengo ahí eso, tengo que ir a recogerlo, pero no me apetece bajar ahí y de repente... ¡Hola! Y me aparece alguien muy bestia y me mata. No tengo madera por aquí, así que me guardo la lana. Me guardo la roca, me guardo esto. Esto, como tampoco me interesa mucho... ¡Hala! ¡No! ¿Qué colleja me acabo de meter? ¿Y yo como antes me metí aquí? Esa es mi gran pregunta. Pues ya veréis para hacer un maldito camino para bajar de aquí. Porque yo de aquí me mato. Sí, sencillamente me mato si yo intento bajar. Poco a poco voy bajando. Tengo que coger de ese tipo de árbol. ¡Madre! Por ahí no me voy a meter. Lo siento, pero no, ahí no me llaman mucho la atención. Y me caigo en el agua. ¡Ay! ¡Ah, es un foxy! ¿Es bueno? A ver, ¿este? ¿Esto? Un periquito me parece a mí que es... Un periquito me parece... ¡Ah, es bueno! ... ¡Ah! No come de todas las semillas Uy 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 Vamos a ver si me topo con más semillas Todavía no da Toma Creo que es así para domesticar un periquito de estos A ver, toma Nada Veamos, veamos Me tienen que caer más semillas de esas Eso o encontrarme un pueblo No me está cayendo casi ninguna semilla Mira que de Mandragora antes no me caía ninguna en la otra serie Y estas me caían bastante Y ahora que necesito estas no me caen casi ninguna Mira, otra De milagro Tres Cuatro Mira, ahí está el verde Uh, ya le puedo poner nombre Le vamos a llamar Razer 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. A ver. Toma ya. Mira, y esto es de otro mod. Que tengo también instalado. Cinco. Gran pregunta. Yo ahora... Si hago waypoint. On. Teleporto. Sigo teniendo... Quítate. Vale. Quietecino aquí. Quieto. No. No. La madre. Ven para acá. Madre. Lo que sufro con este bicho. Lo vamos a dejar ahí. Con tal de que no se me muera... Y con tal de que no se me escape, haría cualquier cosa. Así que mientras creo la casa... Y cierro... Lo voy a dejar ahí. Es que temo que... Que le entre el venazo y diga... Hasta luego. Hasta luego. Y me mande al carajo. Así que nada. Igual hago un pasillo para el próximo gameplay. ¡Cabra! Madre mía. La colleja que se... Casi se lleva... Ha sido de campeonato. Menos mal. Sigue vivo. Por aquí abajo... He visto... Algo, eh. Me da igual pegarme una pequeña colleja. Aquí me encont... He visto cosas. Y ahora puede ser de... De este... Puedo hacer el... El suelo. Sí, o como de grande es este. Cago en los calamares. Este es del... Del que tengo que hacer... Las paredes y todo. Una serpiente. Cuidado con la serpiente. Cojo todo esto... Y me voy arriba... Corriendo... A grafitarme la mesa. Eh... La cama. ¿Qué va a ser con los white points? Quédate un rato, Kayalín. No, que no quiero hacer caso. Puede estar al revés. Qué colleja tiene. A dormir. Perfecto. Ya hemos dormido y todo. Vale. Esto de lana lo... Lo guardamos. Esto lo crafteo. Y esto también. Dame paciencia. Para no ejecutarlo. En un principio una puerta. Que va a estar... Aquí. Si no ejecuto antes a... Otra vez que me confundí. Aquí tengo el hacha si no lo uso. Ahí, perfecto. Vamos a hacernos... Unos cuatro palos. Ahí. Perfecto. Que me lo cargo. Que me lo cargo. Que como se me acabe la paciencia... Lo mato. Dime que por aquí no puede escapar. Uy. Correcto. Correcto. Entonces lo cual... Por aquí tampoco puede escapar. Muy bien. Lo voy a quitar más... Por si acaso empieza a oírse... Pum, pum, pum. Y tengo que... Que liberarlo. Que paciencia. Llega un límite. Y no sé si te aguantaré, amigo. Vamos. Deja de gritar, amigo. Vamos. Vamos. Estos tres, cuatro y cinco. Muy bien. Pues este ya lo coloco aquí. Vamos a dejar todas las pijadas. Y en el próximo episodio... Pues continuaremos... Las movidas. Igual hago un paseo hacia abajo... Con tierra... No sé. No sé. Ya veré lo que haré. O igual no hago nada... Y lo hacemos en el capítulo. Lo suyo sería hacer... Pues una pasare... TNT. TNT. Una pasarela. Por aquí. Que bajará hasta allí. Casi me tiro y todo. La pasarela que baje hasta allí abajo. Y de ahí poder movernos libremente. Así que bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este primer episodio. Y nada. Nos vemos... En un próximo episodio. Y mira. Por aquí no hay ninguna aldea. No me mola eso. Me gustaría tener una aldea para... Para regalarles... Alcantarín Riser. Así que nada. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo gente. Y hasta la próxima. Adiós.